bueno amigos como están a continuación veremos un nuevo vídeo en tu carpintero RH que se llama la instalación de incrustaciones o accesorios para nuestros baños entonces acompáñenme primero que todo vamos a hacer las marcas las cuales ya tenemos lista ya hemos marcado todo lo que se va a instalar y ya algunas están siendo perforadas como sabemos que los baños llevan perforaciones de nuestro enchape y bandocín debemos tener en cuenta que hay que primero que todo darle con un clavo para que la broca de muro no se dispare hacia los lados y no vaya a hacer algún daño y con esto le ayudamos a la broca de muro la medida que estamos haciendo así ahí en este momento es esta esta chapolita que es la que va ahí y la que va a sostener prácticamente todo lo que se va a instalar en este punto vamos a instalar esta, entonces acompáñenme primero, poner el taladro que no es de percusión, ¿cierto? solamente rotación ya se marcó, entonces ponen el percutor y no va a generar daños en el enchape porque lo colocamos en el calcutor directamente la baldosa se totea y si no está bien pegada se puede partir la broca esta broca de muro es de cuarto y es para el chazo que trae el mismo sistema de acceso a la el primer sistema de rotación para que no nos despique el percutor y al final ya de repente hemos ahora vamos a hacer, por eso es mejor, después de la marcación muy bueno hacerle un pequeño puntazo con un clavito cosa que la broca no se deslice porque el esmalte es demasiado liso entonces se va a rayar así es que no se deslice así es que no se deslice este taladro es un taladro percutor rotomartillo también se puede hacer con un taladro pues de muro normalmente genérico pero es mucho menor y es más rápido listo ahora en todos los huecos que acabamos de hacer vamos a incrustar nuestro chazo para ello necesitaríamos un martillo para terminar de embutir bien el chazo y 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 en esta parte de acá solo hicimos uno pudimos ver que al otro lado tiene la marca también pero no lo hicimos porque primero es esta para poder saber la distancia entre amarre y amarre y 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 también recuerden si quieren ver nuestros trabajos nos pueden seguir en instagram tu carpintero rh también si de pronto necesitan algún trabajo con mucho gusto muchachos Dios les bendiga y estamos para servirles ahora vamos a pegar estos otros trabajos y recuerden entonces estos orificios que se hicieron es para pegar esta parte de acá ella va así y ya todas las partes en los que hicimos los huecos van con este ensamble así y 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 está la mina ya está con el marcador marcas las puntitas donde va a ir perforado y dónde va a quedar su punto original entonces acá se le hicieron donde están los tornillos se le marcó con el marcador las dos puntas y ahí ya se marcó y se perforó recuerden que primero se cogió un clavito y se golpea para darle una guía a todo lo que es la broca de muro en todo el proceso aquí ya se está requintando porque con el mismo taladro si se termina de requintar puede quedar colgado el tornillo y puede quedar flojo y suelto esta de aquí ya se ha hecho, si? listo acá como podemos ver este trabajo de este enchape lo hizo nuestro amigo Dairon ya saben amigos de carpintero RH en instagram todas las instalaciones oficiales cubrimiento ya saben entonces para que nos contacten si lo desean con mucho gusto para servirles bueno muchachos ahora todo lo que es el sistema de todos los accesorios está en una llave hexágona pequeña la cual va a soltar un tornillito este tornillo se va soltando y se va graduando a medida que se va montando el accesorio entonces como podemos ver ahí la guía se está soltando por un lado para ir dando la graduación para ver hasta donde se puede abrir el tornillo entre más abierto quede el tornillo más tiene la capacidad de poder exportarlo y amarrarlo en la guía apenas ya queda asegurado ya se coge la llave y se le empieza a girar y apretar es algo incómodo por la posición también y el espacio pero es algo que tiene que ser de esta manera porque no hay otra forma ya se empieza a bajar y apretar es muy lento si es demasiado lento por la posición y por el espacio como habíamos dicho se puede firmar al final termina muy bonito todo lo que es el acabado solo es si no apretar al principio se puede apretar del todo y dejar un espacio para que agarre y ahí ya empezar a ajuste y listo esta es la mitad de las instrucciones y los accesorios correcto ya está cogiendo firmeza esta es nuestra jabonera acá la tenemos acá la tenemos se requinta y listo hay que requintarla porque este asesorio es muy pesado este sistema que tiene para la jabonera es muy pesado porque es un vidrio muy grueso más el jabón entonces si no se requinta se cae se puede voltear ok podemos ver amigos como está quedando miremos que hermosura ya el gusto de cada cual como les gusta la diversidad y hay muchas variaciones de diseños estilos gustos siempre tratemos de invertir lo mejor para nuestras casas bueno muchachos ahora vamos a lo que es el portavasos cepillero este es el cepillero este es el cepillero ¿que tengo acá? ahí está marcanme la jabuta y esta se instala de la misma manera y así igualmente se instalará se instalarían todos a ver si no va a apretar entonces acá estamos viendo por ejemplo esta y esta es la que va incrustada o sea que esta ya está prácticamente pegada en el muro como podemos ver entonces esta solamente sería soltarle este tornillo hacia atrás y ella abriría y nos daría el espacio para que esta crea incrustada entonces al esta ya estar metida en su punto nuevamente sino apretar nuestro tornillo darle vueltas y vueltas hasta que amarra totalmente nuestro soporte para el accesorio entonces este un ejemplo este no viene acá vamos a ponerles un ejemplo vamos a hacerlo en el punto que va que es en este lado entonces este iría en este punto este entra y lo agarra si vieron ahí estaba ya abierto ya se levanta la parte de acá hacia delante hacia arriba y se aprieta por debajo como nuestro compañero de Airon lo ha estado haciendo pues aquí vemos que ya está terminando esta otra instalación de este accesorio vamos a hacer videos vamos a hacer videos listo 급 vamos a ver vamos a ver listo Muy bien Como les digo, estos vasos son muy pesados Pero son diseños muy bonitos Estilos muy bonitos Pero son algo muy pesado Para algo que solamente lleva un tornillito Entonces hay que requintarlo demasiado Para poder que tenga firmeza Estaba bueno, ¿cierto? Si La posición es bien cómoda Lo único malo de esto es la forma para no poder apretar Los accesorios Es demasiado incómoda Hay partes que no lo alcanzan ni ver Y... Se venía muy, muy, muy bien. Están muy bien mal nunca, no? Sí, esto es estarbamos mucho. ¿Ahora sí? Sí, nada, nada. ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora sí? Sí. 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 Seguimos con la papelera, esta es también más tenida y más difícil, porque no alcanzo Es como se abre en todos los accesorios con su llave hexágona, tiene con la llavecita que casa en este tornillo, el mismo accesorio trae la llave también Se vueltea al contrario, se apreta un poquito y ya se vueltea Ok, ahora vamos a poner la provincia, no me diefes Ese es un edificio. Ahí se la logró ubicar bien. Sí. Ahí se la logró ubicar. Esto es más incómodo de todos. Por ser la parte del centro, ¿no? Más baja. Es que ya si no quiere hablar, no, tiene que ser con la parte larga. Sí, por eso. Más incómodo para todo. Bueno, pero bueno, no fue bien, ya lo vico. Aquí ya se levanta, por acá se ingresa el papel higiénico. Y él ya queda ahí. Y esta tapita queda encima del papel. Ahí. Bueno, ahora vamos con la toallera. Se manda males por fuera, imagínate, era por dentro. Aquí podemos ver claramente cómo es el proceso. Ahí se ve un huequito de dónde está la llavecita. Este mismo proceso es el que él ha estado haciéndole a todos. Y así, igualmente, se tiene que hacer. Listo. Listo. Ahora vamos a sacar la medida de la otra parte que falta para el toallero. Entonces, esto ya se hace provisional. Vamos a sacar la medida de la otra parte que falta para el toallero. De esa marca que tiene los 7 centímetros, así es esto, ¿cierto? Sí. 7 milímetros. Eso, 7 milímetros. Listo. Ahora la marca que vamos a hacer es la misma que le hizo a todos los soportes para los accesorios. Si, así es que está viendo ahí, ¿no? Sí. ¿Cuánto 7 milímetros? Por ahí, muy bien. Entonces, llega, se marca la pieza. Se marca el centro de los dos huequitos normal. Luego, cogemos el martillo, el clavo. Se cortea. Se cortea. Se cortea. Recuerden que eso es para darle la guía a la broca. Esa es la guía para la broca del muro. Ya enseguida podemos nuevamente estallar y hacemos el mismo proceso. Y ahora se pone el percultor. Ahora se colocan los dos chazos. Es el mismo proceso que se hizo ahora. El chazo debe ser de cuarto para broca de cuarto. No. No, 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 no. 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 No.